El presidente Luis Abinader tiene previsto hablar este miércoles ante la 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en horas de la tarde. El mandatario llegó el pasado sábado a Nueva York. Desde entonces ha realizado encuentros con la diáspora dominicana, empresarios y líderes políticos. Además, desde esa ciudad realizó el primer Consejo de Ministros de manera virtual. Para mañana miércoles, el presidente Abinader hablará ante la Asamblea de la ONU y en el país la población se mantiene a la expectativa. Nosotros vamos a ir mañana para defender lo que nosotros pensamos que es el mayor interés nacional. Y todo lo que en este escenario podemos hacer para que la República Dominicana pueda salir de cualquier dificultad y poder desarrollarse como tiene que ser. Se tiene previsto que el mandatario toque la crisis del vecino país de Haití, que según dijo, es una amenaza para toda la región. Nosotros nos reunimos con varios presidentes, el presidente Ecuador, el presidente Guatemala, también el programa de las Naciones Unidas para los Alimentos. Y hemos hablado de muchos temas que tienen que ver con el país y también de las relaciones que podemos ayudar a otros países en el caso del programa mundial de alimentos para el tema Haití. Se espera que además toque el tema del lanzamiento económico y los problemas que ha enfrentado su gobierno durante la pandemia y sobre el endeudamiento. Otro punto que abordará el mandatario será el cambio climático, una preocupación latente de todos los países que participan en el debate general del 76 periodo de la sesión de la Asamblea General de la ONU, que se extenderá hasta el 27 de septiembre. En su visita por la ciudad de Nueva York, el mandatario dominicano se reunió con el presidente de Guatemala y Ecuador, donde trataron varios temas.